Son las 8 de la mañana con 18 minutos, amigos, muy buenos días, como siempre un placer acompañarlos en este su noticiero 24 horas en la comunidad. Estamos listos para seguirlos informando. Dayana, muy buenos días. Buenos días con todos, espero que haya sido un fin de semana en casa, cumpliendo las disposiciones, que no haya tenido que salir. Y bueno, si usted forma parte de esa primera línea que le haya recordado, quizás, y es lamentable, ¿no? Porque los que estuvimos en la calle este fin de semana observamos ese Guayaquil vacío y nos transportamos a marzo y abril del año pasado. Y fue la verdad, es que es bastante, bastante importante. Son las 8 de la mañana con 18 minutos y nosotros tenemos, vamos a comenzar en exteriores, ¿no es así, Carlos? Así es, pero antes, Dayana, recordarles que hoy rige nuevamente el toque de queda a partir de las 8 de la noche y que esta semana, a propósito del feriado, del fin de semana, del primero de mayo, no habrá ningún cambio, es lo que ha dicho la autoridad nacional. Es importante. El toque de queda empieza exactamente a las 8 de la noche del próximo viernes y termina el lunes a las 5 de la mañana, tal cual este fin de semana. Y otra duda que había entre los ciudadanos, sí es feriado, es decir, ese día no va a haber actividad, actividad laboral, por decirlo así, ¿no? Pero no va a haber restricciones también, la restricción comienza a las 8 de la noche del viernes. Igualito como lo pasamos este fin de semana, exactamente igual. 8 de la mañana con 19 minutos y como yo decía, comenzamos en exteriores. Nos enlazamos con Paul Tutibén, él se encuentra en Mucholote, quien nos cuenta cómo avanzan las diligencias contra el enfermero detenido por vacunar a una persona. Entendemos que ya fue liberado la persona que recibió la dos. Paul, muy buenos días. Actualícenos la información, por favor, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal? Carlos Zacoto, Dayana Monroy, amigos televidentes. Buenos días y nos encontramos en la sede de Mucholote, donde se encuentra ya el proceso activo de vacunación manejado desde hoy por parte del municipio de Guayaquil. Recordemos que ayer domingo fue manejado por el Ministerio de Salud Pública. Durante este día se dio este sonado caso. Por favor, señora productora, ruédenme el video cuando se dio la detención del enfermero Luis R. Este es el preciso momento cuando fue la detención, luego que se divulgara este sonado caso de la falsa vacunación, cuando solamente pinchó al señor. Se puede ver claramente el video que ya circulaba en redes sociales y luego cerca de las 16 horas de ayer domingo fue detenido. Es un enfermero que trabaja en el Ministerio de Salud Pública, en este caso en el Centro de Salud de Ciudad Victoria. Ahí tiene trabajando tres años según la vocería del Ministerio de Salud Pública. El día de hoy, ya en horas de la madrugada, le realizaron la audiencia de formulación de cargos, incluso la Fiscalía ya colgó la información en su cuenta de Twitter. Por favor, señora productora, ayúdeme con el tuit que dice lo siguiente, como lo pueden ver en las imágenes. Atención, Guayas, Fiscalía procesa por falsificación y uso de documento falso a Luis R.P., enfermero, que no habría inoculado vacuna contra COVID-19 a paciente en Guayaquil. Se delictaron como medidas la presentación ante autoridad y prohibición de salida del país. Según información que ya nos dieron a conocer los representantes de la Fiscalía, se le procesó por este delito porque en este caso el procesado, el enfermero presentó supuesto listado de personas que se inocularon, donde aparentemente se encontraba el nombre del paciente que no fue inyectado. Aparentemente el funcionario, el enfermero que tiene tres años en el Centro de Salud de Ciudad Victoria, había presentado la documentación pertinente, el listado de todos los pacientes que llegaron hacia él, y le habría colocado de forma eficiente todas las vacunas, y que supuestamente fue un caso aislado, el video que se divulgó en las redes sociales. Y según lo que establece el artículo que fue procesado, en este caso el enfermero, que es el artículo 328, falsificación y uso de documento falso, establece una pena de cinco a siete años de cárcel. Cabe mencionar que el ministro de Salud, Camilo Salinas, a un inicio pidió que este ciudadano, este enfermero, sea procesado por el delito de peculado, y este delito de peculado tiene una pena más alta, que es de 10 a 13 años de cárcel. Expertos en leyes dicen que por el tema del proceso que se le hizo al enfermero, aparentemente no encajaría este delito de uso y documentación falsificada, porque supuestamente el hecho de falsificar una vacunación no estaba haciendo uso de documentos falsos, sino que aparentemente sí debería de encajar el delito de peculado, que tiene una pena más alta. El ciudadano de 58 años, que supuestamente el representante del gobierno, Jorge Guate, a un inicio pidió que sea detenido, él fue liberado de forma inmediata, se descubrió que él trabaja en la primera línea, él tiene trabajando más de tres años en el hospital universitario como auxiliar de enfermería y también en la farmacia. Esa es la información que se maneja por el momento, repetimos, el enfermero en este caso ya fue procesado, cuenta con medidas cautelares, como también ya el ciudadano que a un inicio le falsificaron la vacunación está libre. Es la información por el momento desde acá, desde el norte de Guayaquil, a esta hora se encuentra el proceso de vacunación para las personas que están llegando acá a mucho lote, esto es en el norte de Guayaquil. Compañeros, ustedes tienen más información en estudios. Buenos días, Paul, muchísimas gracias por la información lamentable, otra nueva mancha ahí dentro de ese proceso de vacunación que avanza bastante lento y tenemos que ser testigos nosotros de este tipo de situación. La verdad es que es lamentable por un lado por eso y por otro lado también, y ayer surgió mucho la discusión en por qué ahora sí se actúa con tanta agilidad por parte de las autoridades, por qué ahora sí se dijo que se iba a meter preso a la persona que recibió la dosis y que es menor de 65 años. Y los otros vacunados allí me acuerdo que justificaba mucho que está primero la prevalencia y que cada uno quería salvarse y que eso era humano, intrínseco de cada ciudadano, pero en este caso pues sí, en este caso sí iban a tener mano dura en contra de este ciudadano y eso la verdad es que sí levantó las dudas, porque con unos sí y con otros no. Con la misma vara hay que medir a todos, se supone, ¿no? 8 de la mañana con 25 minutos seguimos informando. Le contamos ahora que el informe epidemiológico de la semana registra un aumento de fallecidos por COVID-19 aquí en Guayaquil. La mesa técnica del COE cantonal presenta las cifras. Y por eso el contacto ahora es con Valery Villalba. Ella tiene todos los detalles. Valery, te escuchamos. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, tan solo hace pocos momentos finalizó justamente esta publicación o esta divulgación de datos que tienen que ver con el informe epidemiológico justamente. Se habla efectivamente de un aumento de casos como lo ha venido pues haciendo en estas últimas dos semanas el comportamiento de este virus en la ciudad. Y sobre todo que ha habido una especie de picos en varios días de esta última semana epidemiológica. Tanto así que el 23 de abril hubo 40 fallecidos por COVID-19. Y la media recordemos que sigue siendo entre 32 y 33 personas, cosa que ha aumentado paulatinamente en estas últimas semanas. De lo que nos han podido pues indicar es que las camas de cuidados intensivos continúan al 100%. No hay espacio. Es más, la lista de espera continúa pues en aumento. Son ahora 65 las personas que se encuentran a la espera de poder ingresar a una cama de cuidados intensivos. Vamos a intentar conversar con parte de la Mesa Técnica de Salud para que también nos siga pues ayudando a entender un poco mejor lo que son estas cifras del informe epidemiológico. Vamos a conversar con el doctor Carlos Farajat que nos va pues a indicar justamente el comportamiento del virus. Más aún ahora pues que estamos hablando de estas medidas que se han tomado para tratar de frenar el virus. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Se han tomado medidas todavía muy pronto para saber si es que dan o no resultados. Pero actualmente continuamos a la alza. Actualmente continuamos en niveles críticos. Igual que las dos semanas anteriores es muy pronto para decir que las medidas han dado resultados. Esa evaluación tiene que hacerse semanalmente. Entonces estoy convencido de que si la ciudadanía colabora y nosotros seguimos trabajando como lo hemos estado haciendo hasta el momento, tendremos resultados positivos al final de la tercera o cuarta semana. Doctor, todavía vemos un grupo de la población que continúa reuniéndose, que continúa asistiendo a diversas actividades. Se vieron hasta velorios con muchísimas personas. ¿Hacemos un llamado bastante enérgico justamente a ese sector de la población? Sí, siempre digo, mientras la ciudadanía no colabore, ninguna disposición o medida va a resultar efectiva. Hemos hecho llamados muy sencillos, suaves, hasta educados a través de campañas de información y comunicación. No han dado resultado. Parece que a la ciudadanía o este grupo de personas les gusta que lo sancionen para poder volver a la normalidad que uno desea. Mientras ellos se divierten hay otros que fallecen, mientras ellos se divierten hay médicos que sin descanso están tratando pacientes. Tenemos que hacer reflexión de eso y trabajar todos conjuntamente, empujando el carro, todos con la misma fuerza para sacar esta situación sanitaria de la emergencia que estamos viviendo y mantenerla así, como nosotros lo quisiéramos, controlada. Vemos también que la lista de espera para pacientes que buscan una cama úsita hay más en aumento. Ahora son 65 personas que están justamente a la espera de poder ingresar a una cama y ser atendidos. Sí, hace dos semanas llegamos a tener más de 100 pacientes en espera. Estos pacientes en espera de una cama úsita se han reducido y les voy a decir las dos razones. Una porque los hospitales expandieron su capacidad de atención y otra porque lamentablemente muchos fallecieron. Por eso es que ahora tenemos 60, 65 pacientes a la espera de una cama UCI entre los hospitales del Ministerio de Salud Pública y clínicas privadas, que sigue siendo un número elevado. Tenemos que luchar para que estos también desciendan. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, doctor Fajad, justamente hablando sobre la situación del COVID-19 aquí en nuestra ciudad. La recomendación y este llamado enérgico a la ciudadanía. Nos mantenemos aún en toque de queda. A partir de hoy a las 8 de la noche continúan los operativos y las restricciones. Así que, por favor, a tomar conciencia, a hacer caso, a obedecer justamente para evitar que las cifras continúan aumentando. Es lo que podemos conversarles y comentarles a esta hora de la mañana, compañeros, aquí en la ciudad, sobre el comportamiento del virus. Ustedes tienen más en estudios. Buen día. Gracias, Valery, por la información. Bienvenida de vuelta. Siempre un gusto tenerte acá en el equipo de 24 Horas en la Comunidad. 8 de la mañana con 29 Minutos. Y hace pocos minutos el Instituto Geofísico informó a través de su cuenta de Twitter que se registró un sismo de magnitud 4, profundidad 12,26 kilómetros a 19,84 kilómetros de la Troncal, en Cañar. Seguramente usted lo sintió también aquí en Guayaquil, pues aquí en el set. Y me imagino que usted también en casa sintió un remesón bastante fuerte. Y bueno, sin duda ya está confirmado por el Instituto Geofísico que de esto se trata. 8 de la mañana con 30 Minutos. Nos retomamos a la información de lo que estábamos conversando, ¿no? Sobre la situación del COVID-19, la cantidad de ocupación que existe en las unidades de cuidados intensivos y también en las unidades hospitalarias. Y por eso precisamente ya nos acompaña Anilo Calderón, el exgerente del Hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo, con quien hablaremos precisamente sobre la situación del COVID-19 y este primer fin de semana del confinamiento. Seguramente tiene muchas cosas interesantes que decirnos. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad. Y efectivamente, el hospital pues está, en estos momentos pues la capacidad sigue igual, sigue lleno, porque es muy prematuro como para hablar de una medida totalmente efectiva, pero nos ayudó mucho. Las autoridades creo que de una manera oportuna nos dieron ese respiro que pedíamos. La ocupación está igual al 100%, pero la capacidad resolutiva ayudó mucho. Este fin de semana no tuvimos accidentes de tránsito, no tuvimos personas con heridas de bala, heridas, en este caso, arma blanca y todo. Y eso nos ayudó a concentrarnos en las verdaderas emergencias, tanto COVID como no COVID. Las hemorragias digestivas siguieron llegando, la peritonitis llegó, pero también hay muchas personas que les faltaba el oxígeno, llegó al hospital y se le pudo dar la atención oportuna y más que todo evitar que fallezcan de una manera innecesaria. Danilo, porque a veces nos olvidamos de que los hospitales siguen atendiendo otro tipo de emergencias y que eso concentra la atención del personal. En relación a la dinámica de trabajo diaria, ¿qué cambió este fin de semana, aparte de lo que usted dice? Hay un poco más de respiro en el trabajo de los médicos, ¿correcto? Correcto. En este caso, pues los médicos tuvieron esa oportunidad de concentrarse en lo que ellos, en este caso, tienen que hacer y no descuidar por el hacinamiento o porque llegan muchas personas a veces de una manera visual. O sea, cuando una persona llega con una herida de bala, todo el mundo corre a verlo porque en esos momentos puede ser que la vida aparentemente se le está yendo, pero es un cuadro. En cambio, a otras personas que le falta el oxígeno, que hay que estarlos revisando y controlando, se pierde, se pierde ese control y eso a veces, yo siempre digo que no es problema médico, sino un problema administrativo o logístico. Nosotros, pues, en el hospital este fin de semana nos dimos cuenta de la efectividad de las medidas y nos ayudó. Muy a pesar de que 65 personas ingresaron al hospital, se les pudo dar la atención oportuna a todas. De hecho, las carpas de nuestro hospital de campaña hoy día amanecieron vacías. Las 65 personas de las que usted habla son personas que entraron por COVID, entiendo, ¿no? 40 personas por COVID y 25 personas por otras especialidades. Escuchábamos también al doctor Farhat decir que la lista de espera se ha reducido en Guayaquil. Quisiera saber qué ha pasado en concreto en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. ¿Hay lista de espera? Es correcto. Las personas que necesitaban una cama o un puesto crítico la tuvieron y por eso el hospital, como les dije al inicio, está totalmente lleno, está a 100% de su capacidad operativa. Pero tenemos la capacidad de respuesta y más que todo la concentración en la complejidad de las mismas. Un dato lamentable es que en abril, todo abril del año pasado, murieron 194 personas. A esta fecha, que todavía nos faltan 5 días, ya llevamos 10 personas más, 204. Con la medida que vamos, o con el promedio de fallecimientos diarios, vamos a tener aproximadamente 50 personas más que en el mes de abril. Si eso no justifica las medidas que tomó las autoridades, ¿qué más podríamos decirles? También le queríamos preguntar sobre la capacidad instalada en torno a oxígeno, medicinas y personal que se va a contratar. Pero esa pregunta la vamos a dejar pendiente, Danilo, porque en este momento nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos con la entrevista. 8 de la mañana con 37 minutos. Seguimos en compañía de Danilo Calderón, gerente del Hospital del Ieste Oro, malonado Carbo, quien nos acompaña esta mañana. Dejábamos una pregunta pendiente antes de irnos al corte. ¿Qué han hecho en el hospital para ampliar la capacidad? Salvemos que tienen la posibilidad de incluso armar una nueva carpa hospital, una segunda carpa hospital, pero que también se ha contratado a más personal que ha empezado a elaborar esta semana, Danilo. Sí, efectivamente. Las autoridades nos permitieron de manera emergente contratar médicos intensivistas, terapistas respiratorios, auxiliares, hasta camilleros, porque todo el personal de salud es necesario, el cual ya está ingresando y nos está ayudando y oxigenando. Ya les digo, no solamente las medidas que se han dado, es un todo. Reparar, en este caso, los equipos, darle mantenimiento a las tuberías de oxígeno y un sinnúmero de actividades que dentro del hospital se necesitan para poder dar el servicio oportuno. Señor gerente, también quisiera preguntarle sobre si ustedes conocen cuál es la variante que tiene así en agobio a este hospital, porque desde el Ministerio de Salud, el Ministro de Salud lo decía, vamos a realizar un estudio para ver en las unidades de cuidados intensivos cuál es la variante que está dominando y que está en los pacientes. ¿Ustedes lo saben? Bueno, eso son competencias del Ente Rector de la Salud y también del INSPI. Entonces, en esa materia no somos expertos. Nosotros, en este caso, recibimos a las personas y las clasificamos como síntomas respiratorios, a veces neumonía y, posteriormente, pues el COVID declarado. Pero de ahí el Ente Rector es el Ministerio de Salud. ¿Pero van a ser parte ustedes de este proceso para recoger las muestras, precisamente, de las personas que están en UCI? Por supuesto. Nosotros, en este caso, de hecho, realizamos aproximadamente 400 pruebas de PCR diariamente y esa es información muy importante para ellos, para el análisis y, en este caso, las posteriores conclusiones. ¿Cómo está el tema de los insumos médicos y de la medicina? ¿Actembra, remdesivir, tanques de oxígeno están bien provisionados al momento? Sí. Nosotros la Actemra, en este caso, tenemos sin problema y después de una serie de exámenes, porque no solamente se la puede poner porque alguien la recomienda, nosotros la aplicamos. Nosotros, cuando vemos que la cascada de citoquinas es elevada, es una persona que necesita la medicina y se la ponemos. El abastecimiento es completo en los insumos, en la medicación y los esquemas, en este caso, los cuadros tradicionales para no solamente el COVID, sino todas las otras enfermedades relacionadas y, en este caso, que afectan directamente como la diabetes, como la hipertensión y, en nuestro caso, ser un hospital de complejidad a las enfermedades crónicas, tenemos el abastecimiento de medicinas necesarios para enfrentarlo. Nosotros sabemos que ustedes no atienden directamente a niños, solo en el área de emergencia, ¿no? Lo conversábamos antes y usted nos explicaba. Pero también desde el Ministerio de Salud Pública se ha dado una alerta asegurando que los contagios de niños van en incremento. No sé si usted nos puede dar un diagnóstico de lo que han recibido en emergencia. Bueno, en nosotros, la área pediátrica, nosotros la tenemos aproximadamente como 6 a 8 niños, pero no ha variado, ha sido constante y no hemos tenido picos. Simplemente ha sido una atención normal, como la hemos venido tratando siempre, y muchas emergencias son otro tipo de situaciones no relacionadas al COVID. Danilo Calderón, gerente del Hospital del IES, Teoro Malonado Carbo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Yo les agradezco mucho la oportunidad y quisiera también extenderle mi agradecimiento a las personas que sí cumplieron las medidas. No quiero enfocarme porque no soy el dueño de la verdad, pero sí quiero agradecerles a esas personas que nos ayudaron y que hicieron caso a las medidas y que por eso el hospital ahora tiene esa capacidad de respuesta. Seguimos llenos, pero esta medida todavía continúa. Tenemos un mes más para prepararnos y para seguir sirviéndolos. De mi parte, pues les agradezco y que Dios los bendiga a todos. Nos quedamos pendientes de varias cosas, de la contratación de esos médicos que ingresan hoy y dan un respiro sin duda, y también de que pasen esas dos, tres semanas que han dicho las autoridades, donde ya se va a poder ver una mayor disponibilidad de camas, al menos en las unidades de cuidados intensivos y de hospitalización. Ocho de la mañana con 41 minutos. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa, ¿no? Gracias. Ya venimos. Vamos a una pausa y volvemos con más información. Son ya las ocho de la mañana con 44 minutos. Vamos a hacer un recorrido nosotros, pues los comerciantes de los distintos mercados han reaccionado también frente a este tema, ¿no? El día viernes nosotros hablábamos de una supuesta especulación y comentarles que los comerciantes del mercado de Gómez Rendón sí están respetando el precio de los productos. Nos enlazamos de inmediato con Alex Vargas, quien nos cuenta más detalles. Alex, muy buenos días. Cuéntanos dónde estás y cuál es el ambiente a esta hora y cómo han reaccionado los comerciantes en torno al cierre, por ejemplo, del mercado mayorista de Montebello, que retomó sus actividades, entendemos, ayer. Así es, ¿qué tal? Carlos, así, Dayana, un gusto. Salud a las de esta hora de la mañana. Ahora nos ubicamos ya en lo que es el acceso de la puerta número 2 y, bueno, tomando contacto con los comerciantes, dicen que el control debería darse en su totalidad en el mercado de Montebello. Siempre ha sido ese malestar y que ellos acá, al menos, tienen que ganarse unos cuantos centavitos más, lo que, por supuesto, genera malestar cuando tienen que venderle a sus caseritos, dice. ¿Verdad? Y que las cosas que se llevan a cabo se originan allá en Montebello es propio del control que deben darse por parte de las autoridades. Ellos mencionan eso y les preocupa el saber de que, de manera interna, o compras o no compras, porque si no compras, se lo vendemos a otro. Y de manera de presión tienen que ellos adquirir el producto y esperan que esto se normalice, al menos. Y otro problema que nos hemos encontrado aquí en este mercado muy populoso, donde, por supuesto, ya ustedes ven, aquí nadie guarda distanciamiento, aforo. Y el producto, noten ustedes, como al menos este señor del queso, mire, donde lo deja, junto a una alcantarilla. El queso que usted, por supuesto, lo compra para la tostada, hacer la sopita. Ahora, mire en qué lugar este señor lo deja para, de esta manera, irlo a distribuir en los demás puestos que se encuentran ahí. Vamos a comprasar con la señora para ver. Ha venido a estar en la mañana el amigo con la lista. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Se han encontrado todos los productos, mi amigo? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Se han encontrado todos los productos? ¿Se ve la lista? Sí, sí. ¿Cuál es el precio? Por ahí, usted sabe que la situación ahorita está crítica y hay que solventarse con algo para la casa. ¿Ya? Sí. Oiga, ¿cuánto ha gastado ahí? Aquí, yo unos 12 dólares, más o menos. ¿Esperaba gastar eso? Vamos a ver lo que se puede dar, pues. ¿Qué le parece ver el queso ahí junto a la alcantarilla, mi amigo? No, pues ahí estaba mal ubicado. Bueno, pues. Sí, sí. Esperamos, entonces. Son 862 puestos aquí del Mercado Gómez Rendón, que se espera que no solamente el municipio, sino también el gobierno, lleguen a un acuerdo y la realidad, que supuestamente en el 2014 esto tenía otra imagen, sea de un momento a otro ya algo como cumplimiento. Compañeros, a sexta hora de la mañana, 8.47 minutos. Muchísimas gracias, Alex Vargas, por la información y por tu presencia siempre cerca de los ciudadanos, ¿no? Ocho de la mañana con 48 minutos son ya amigos. Ahora contarles que los aspirantes a la Comisión de Tránsito del Ecuador que no lograron el proceso de ingreso llegaron a un acuerdo con la entidad para poder participar en la nueva convocatoria. Ellos no deberán cancelar nuevos valores por los exámenes médicos y los de polígrafos, valores que ya fueron cancelados, no tendrán que repagar por los mismos ese acuerdo que han llegado entre los aspirantes y las autoridades de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Cualquier persona puede volver a participar dentro de un proceso. Las personas que se quedaron en este proceso, ellos pueden volver a participar. ¿Cuál es la exención que estamos haciendo? Que se valíe dichas pruebas médicas anteriores. Acaban de pasar menos de un mes y lógicamente son pruebas válidas. Esa es la exención que se está haciendo. Y lógicamente, si ellos cancelaron el polígrafo y logran pasar nuevamente la etapa de física, tampoco tendría un costo el tema del polígrafo porque ya lo cancelaron. Es una nueva oportunidad que tiene que realizarse con el proceso debido y con la veduría del caso. Valores que tanta duda y también críticas causó, ¿no? Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Amigos, nos vamos a una pausa. Ya volvemos con más información.